Categórico fue el mensaje por mayor seguridad de vecinos del sector Vegancoa, precordillera de Linares. La sucesión del robo en cabañas destinadas al turismo ha provocado inseguridad y cuantiosas pérdidas, exigiendo más patrullajes y vigilancia de carabineros que respondió a esta solicitud. A parte del hurto, del desorden, de todos registran cada un punto, porque tienen tiempo durante toda la noche, si generan destrozos, normalmente entran por las puertas, las chapas las revientan. Nosotros ya estamos trabajando con las juntas de vecinos, principalmente de Vegancoa, que es específicamente el sector donde se están efectuando este tipo de delitos que son robo en lugar habitado, principalmente son parcelas. La policía informada agrega que cuenta con algunos indeccios para seguir una investigación. Hay un trabajo que ya estamos haciendo un análisis exhaustivo, porque las denuncias empezaron a registrarse con tal de un mes de septiembre, específicamente para las fiestas patrias, donde específicamente los propietarios vienen a pasar los fines de semana, o las fiestas o las festividades. En la zona del cajón precordillera de Linares, esperan medidas para que no se dañe el turismo atractivo para visitantes. Gracias.